hola qué tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles tres formas de cómo pueden escuchar vídeos en youtube sin necesidad de tener la aplicación abierta es decir que puedan escuchar en segundo plano o con la pantalla apagada para ello vamos a utilizar primero una aplicación que funciona como alternativa youtube desde el navegador y utilizando una aplicación de mensajería la primera aplicación es new pipe se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan descargar el archivo apk ya que no está disponible en google play es muy sencillo utilizar pueden utilizarlo a través de los vídeos que estén en tendencia o pueden utilizar el buscador con la opción de poder filtrar cualquier tipo de vídeo o canal una vez tengan el vídeo van a encontrar aquí pueden descargar estos vídeos lo cual si les gusta descargar vídeos o pueden también convertirlos a vídeos mp3 lo pueden hacer desde este apartado una vez tengamos el vídeo ya listo para reproducir lo que simplemente van a pulsar es aquí donde dice segundo plano al pulsar el segundo plano ya ustedes se salen de la aplicación y aquí va a estar reproduciéndose también si ustedes quieren ver el vídeo mientras están por ejemplo navegando en otra aplicación puedes hacerlo con esta opción que dice aquí pop book que es como una especie de ventana flotante van al inicio siguen navegando en cualquier tipo de aplicación y es así como ustedes pueden reproducir un vídeo en segundo plano o también simplemente el audio ya cuando quieran de nuevo ampliar la pantalla pulsan en este botón e inmediatamente vuelven a la aplicación y desde acá pueden lo que es crear una nueva una especie de lista de reproducción para que se vayan reproduciendo más canciones que ustedes quieran dependiendo del género la segunda opción es a través del navegador de google chrome todos tenemos google chrome o cualquier otro navegador simplemente lo que vamos a hacer es ingresar a la página de youtube vamos a buscar el vídeo que nos guste o por ejemplo vamos a entrar aquí en tendencias vamos a seleccionar este vídeo van simplemente a reproducir el vídeo se van a salir de acá y aquí ya les va a aparecer en caso tal de que se cierre como en este caso simplemente lo que van a hacer es ponerlo en modo escritorio pone en el modo escritorio le vamos a dar en reproducir ahí está reproduciéndose por cuestiones de copyright no puedo aumentar el volumen sin embargo si yo voy aquí a las notificaciones me muestra que se está reproduciendo si yo me salgo de la aplicación y sigo navegando por mi dispositivo usando cualquier otra aplicación van a darse cuenta de que aquí está reproduciéndose a través de chrome como muestra aquí con www.youtube.com y la última forma es a través de una aplicación de mensajería vamos a entrar la aplicación oficial de youtube aquí en tendencias vamos a buscar un vídeo por ejemplo este vídeo que queremos escuchar los segundo plano simplemente vamos a darle en compartir vamos a seleccionar aquí la aplicación de telegram aquí me va a aparecer mensajes guardados simplemente ustedes van a seleccionar donde dice contacto se seleccionan a ustedes mismos ya pulsan aquí donde dice mensajes guardados o su nombre y dice deseas enviar este mensaje a guardados le damos en ok e inmediatamente no lo estamos enviando a nosotros mismos cuando pulsamos sobre la imagen no sobre el enlace sino sobre la imagen el vídeo se va a empezar a reproducir si queremos seguir chateando simplemente pulsamos en este icono se crea como una ventana de segundo plano aquí podemos salir de la aplicación ingresar a otro lado podemos incluso salirnos de telegram podemos abrir otra aplicación sin problemas seguir usando nuestro dispositivo y el vídeo se va a seguir reproduciendo esas son las tres formas en cómo pueden escuchar un vídeo en segundo plano mientras están usando otra aplicación o incluso con la pantalla apagada espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirte nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto